Yo los creé, y ustedes crearon a mí. No, pues gracias, eh cabrón, gracias por convertirme en un pincho azuprieto y perder mis derechos. Pues yo no tengo quejas, a mí me dieron derechos. Pues yo no tengo deuda, que aparte Cupcake me defiende. ¡No! ¡Cabrón, es ir a vengarnos, no halagarlos! Foxy, ¿estás bien? Así que tú fuiste al pendejo por el que yo me puse la chaqueta mano cambiada. Eh, Afton, yo digo que corras. Yo creo que sí. ¡No te atrevas a huir, Afton! ¡Te voy a meter en ese garfio! ¡Por el...!